Salve María Tendría que correr un poco más rápido que los demás y decide acabar completamente con la opinión de los otros sobre él y con la edad que tenía se sube un árbol como si fuera un niño. Todos se escandalizan de él, dice claramente, todos murmuraban diciendo que Jesús se había ido a alojar en casa de un pecador, pero a Saqueo le importó muy poco lo que dijeran los otros. Se subió al árbol y vio a nuestro Señor. Nuestro Señor, ¿qué le dijo? Dice, Saqueo, baja pronto porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Queridos hermanos, nosotros tenemos que imitar a Saqueo. ¿Por qué? Porque está comprobado que Saqueo se había hecho rico por, en fin, cobrar impuestos un poco elevados. Pero él se arrepiente y dice, Señor, hoy doy la mitad de mis bienes a los pobres y si he perjudicado a alguien, le doy cuatro veces más. Cuando nosotros tomamos la actitud como la de Saqueo, todos comienzan a murmurar contra nosotros. Pero lo que importa en el mundo de hoy es la voz de nuestro Señor que nos dice, fulano, fulana, baja de ahí que me voy a hospedar en tu casa. Entonces, tenemos una actitud lindísima, tanto de Saqueo como por parte de nuestro Señor. Y ahí está la prueba más contundente de que él se convirtió. ¿Por qué? Porque dijo, daré todo a los pobres y si a alguien perjudique, voy a restituir. O sea, Saqueo ante todo fue generoso con la actitud, con su conversión y quiso ser generoso con nuestro Señor. Entonces, hoy nuestro Señor nos dice, baja de ahí, de donde me estás viendo, lo dice delante de todos. Y yo tengo que ser generoso con nuestro Señor, generoso en mi conversión, generoso en mis oraciones, generoso en los sacramentos, generoso en la asistencia a misa, generoso con quien es con nosotros toda generosidad. Es tan generoso que nos dio una madre, María Santísima. A ella le confiamos nuestras almas y a ella pedimos que interceda para que, como otros saqueos, sepamos ser generosos con ella, sepamos ser generosos con Jesús y ganar más almas para Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Salve María. Salve María.